Dos gordos, una dieta muy estricta, pero cada 15 días se van a la mierda en un restaurante. Goodbye, Sober Day. Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de Hello Sober Day, en este caso. Yo soy arroba, dogore, etc, y me acompaño, como siempre. Arroba Vitas G, y en Instagram Vitas.g. Sí, señor. Qué pobre. Estuvimos yendo a un lugar que acá el señor Vitas G frecuenta bastante. Sí, lo tengo bastante visto. Si quieren eliminarlo, ya pueden saber cómo hacer. Voy todos los martes a las 5 de la tarde. Muy bien. ¿Cómo vas a estar vestido? Con un tapado de mink. Me parece espectacular. Busquen a la persona del tapado de mink. Hablando de gente que usa tapado de mink, como la persona que le puso el nombre, este supermercado chino, barra chino por peso, barra necromancer por peso. Sí, todo eso. Por cuestiones que van a ser discutidas en instantes. Sí. Este lugar se llama Le Marché. Sí, Le Marché. Le Marché. ¿Por qué marcha? Le Marché tal cual. El mercado. Bien. El mercado. Bien. Tenemos a una persona besada en ciertos idiomas y sabe exactamente. ¿No? Entiende. Bueno. La persona que también ha investigado justamente este tema de la mitología de ciertas palabras y asociadas y asociadas a ciertos negocios. ¿Qué tiene para decir de un establecimiento con un nombre francés que da servicios chinos, por decirlo de alguna manera? No tenía sentido hasta hace un tiempo. ¿Qué dice Roland Barthes? A raíz de un cambio de gerencia que ya vamos a llegar a él. Es verdad. Nos encontramos con cierto nuevo staff que yo no sé realmente si no hablan ese idioma. Es probable, pero bueno, en todo caso sería como una razón social con foreshadowing, con premonitoria casi. Claro, puede ser, puede ser. A ver, cuando uno ingresa por primera vez a este chino, es un chino particular porque se nota que... Es gigante, o sea, es como un chino como... Viste, los chinos hoy en día se pueden hacer en cualquier lado. Hay de todos los tamaños. Hay como un mini carrefour o la verdad y un mega chino. Bueno, este es un mega chino que tiene una parte muy grande también adelante en la que se devino en chino por peso y también tiene una cocina industrial gigantesca atrás donde hacen todo esto. Estas cuestiones, sí. Searchandising, ¿verdad? Sí, aprovechamiento absoluto del espacio de venta. Y bueno, entonces uno lo ve. Muchas veces pasa por ahí, ve que hay cola, entra muchísima gente. Yo, particularmente, no soy un habitué del chino por peso. No, bien. ¿Qué querés que te diga? Sobre todo en una instancia de geloso, ¿verdad? Claro, sí, porque las tentaciones están ahí. Claro. Y además... Están en un sabor de piel. Uno tiene al lado la ensaladita de unas papas con un queso que debe ser una porquería. Pero bueno, el gordo lo sabe en ese momento. Esto además, siendo que es un Hello Sober Day, tiene como un apodo este capítulo, a pesar de que vamos a profundizar en Le Marché. Bien. Tiene como un apodo que es... ¿Qué tiene? Un apodo. Bien. Go to dieta. Go to dieta. Go to non-trayo. Claro. Podría ser también. Y como respuesta a otro capítulo que va a haber más adelante, no sabemos cuándo, que es... Go to trayos. Go to trayos. ¿Cuáles son los go to trayos? Cuando el go to es... ¿Cómo se lo explicamos a la gente? Porque para el gordo es algo tan simple. Y, no sé, como una fija vendría a ser. Claro. Vendría a ser una fija. Cosas que uno incorpora en su rutina. Sí, claro. Exacto. Que podés como... Como que abre el placar y está ahí. Claro. Y esa rutina puede ser de dieta o puede ser de trayos. Entonces, cuando uno está en modo de devastación y olvido, tiene un montón de go to trayos a los que acude constantemente. Es como cuando no sé qué trashear. ¿Qué trasheo? Esos son tus go to trayos. Siempre tenés dos, tres, cuatro. Es un despertorio mental que uno repasa. Tal cual. En este caso, hay como go to non trayos que son como, bueno, ¿qué cosas compras habitualmente? Sí, porque el gordo se hace una rutina. De dieta barra blindaje. La rutina es la base de la dieta. De la existencia. La rutina hace que la dieta transcurra. O sea, cuanto vos menos tenés que pensar en esto, más fácil pasar la semana, los días y de golpe, nada, de que llegaste. Olvídalo y ya está. Claro. Yo, voy a ser sincero, no había ido nunca a un chino por peso, entonces no lo pude evaluar comparativamente. Yo fui a muy pocos, no sé si dos o tres en mi vida. En general, todo lo que es buffet me parece una porquería en general. Me hace acordar un poco al ya fallecido Grants, digamos, a los tenedores libres, fueron furores. A los tenedores libres, sí, digamos, de los principios de los 2000. Que no deje de ser una versión reducida de eso, si querés. Es que sí. Porque, digamos, el sistema es lo mismo y te cobra una tarifa fija sin ver lo que te está llevando. El sistema por peso en el mundo es algo muy establecido. Acá está como asociado con el chino, me parece. Me parece que sí, que no sé. Afuera he ido a Whole Foods sin comprar porque los precios son un delirio. Por tres fideos, digamos, estás pagando 10 dólares. Pero, claro, es normal. Pero el sistema es el mismo. Sí, es como, bueno, toda esta comida, nada, es por peso y chato. No sé cómo funciona en los supermercados. En Coto y esas cosas. Que ahí sí he consumido. No sé si cada ítem tiene un precio. Cada ítem, por lo menos los que me acuerdo, cada ítem tiene un precio. Y los que me acuerdo son, particularmente, un Coto me viene a la mente en este momento. No puedo decir cuál. Hace mucho que no voy, la verdad. Está cerca de la imprenta, digamos. Sí, sí, sí. Habría que pasar algún día por ese Coto, ver qué anda. Gran Coto. Uno de mis Cotos preferidos. Sí. Top 10 de Cotos está ese Coto. Es un gran Coto. Sí, sí, es un muy buen Coto. Sobre todo también he visto Cotos nefarios. No, sí. Nefarios. Muy marginales. Antes de adentrarnos... No hay cohesión interna en Coto. No es como Jumbo. Jumbo, la vida, siempre donde vayas. Sí, tal cual. Bueno, en Jumbo, por ejemplo, en la roticería de Jumbo, se cobra por lo que pidas. Bueno, pero sí, porque generalmente tienen como delicatesens. A veces sí, a veces hay cosas normales, que podría haber en un chino por peso, de golpe. Bueno, pero ya al estar la delicatesen... Sí, es verdad. Bueno, es muy importante que antes de seguir, se asocien al Patreon. Llegaron los momentos. Sí. Señor director, 50 comerciales ahora. Brought to you by. Sí. Mire. Mire cómo no los puse. Bueno, a cambio de esto, este favor que les acabo de hacer, se tienen que anotar en el Patreon, los que no lo hayan hecho. Sí, sí, sí. Redujimos la cantidad de comerciales, porque nos están mandando mensajeres de muerte. Sí, pero bueno, ganénselón. Ganénselón. Sí. Yo creo que tenés que atender el teléfono. A ver, ya vengo. Debe ser... Era mi tío Saúl. Ya... Ah, bueno. Sí. Charlamos un día. Se funciona el día. Sí. Bueno, nada. Es importante lo del Patreon, porque ahí se va a hacer la juntada. Y además va a haber cuestiones que estamos deliberando acerca de esto. Se va a hacer la juntada cuando lleguemos a 30 benefactores. O patreones también, pueden llamarlos. Sí, me gusta el benefactor. Bueno, tú ganas ya 30 benefactores, se van a dar las coordenadas de la juntada. Sí. No, no, se van a empezar a armar. Porque antes no vamos a andar haciendo planes. Bueno, cuestión... Nada. Ustedes saben que se tienen que asociar. Hace 5 años que les damos el mejor contenido de la existencia. Es cierto. Y sabe que si ya están asociados a otro Patreon, descuscríbanse, es asociencia de este. Ya está, ya lo ayudaron suficiente. Ya está, así que... ¿Qué más, así a modo de brainstorming, podemos llegar a darles a los que se asocian? O sea, ¿qué pasa? O sea, van a ser los que participen como de charla directa con nosotros. Son los que se van a enterar dónde y cuándo va a ser la juntada. ¿Habrá algún material? ¿Habrá de golpe? Si cuando lleguemos a 30, empezamos a subir una serie de programas que solo ellos van a hacer parte. Van a tener novedades a tiempo real de algunas cuestiones. Puede ser. Probable. Es probable. De golpe va a haber una situación de la cual se van a enterar dentro de un tiempo. Pueden tener información privilegiada al respecto. Es probable. De toda una cuestión. No estoy autorizado para decir absolutamente nada. Así que voy a contar esto. Es probable. Puede ser. Sobre todo en esta instancia universal, que es este Woodby's Over Day, y no adentro del Patreon, donde va a haber información. Todas estas preguntas van a ser respondidas. Tal cual. Y además, ¿sabe qué puede ser en el Patreon? Respondidas. Si usted trabaja en el rubro gastronómico... Nos han dicho que nos iban a mandar algo, no lo mandaron nunca. Ah, es verdad. Una vez uno brownie. Te voy a mandar los brownies. Sí. Mándalo. Nunca mandó uno brownie. Bueno. Si usted trabaja en el rubro gastronómico, ¿sabe qué va a poder hacer en el Patreon? ¿Qué va a poder hacer? Hablar mal de otros gastronómicos. Eso tiene un precio igual. Sí, pero es lo que hacen. Es lo único que hacen. Sí. Es su pasatiempo favorito. ¿Vos sabés que Puchulo Mendieta le pone... Ah, no, ese. Flor de Hijo de Puz. Soldrove a las hamburguesas. Ah, mirá vos. ¿Y eso qué hace? No, bueno. Es ilegal. No, mirá. Sí, no, no. No sé. Por ahí, porque nosotros tangencialmente formamos parte de esta industria y de otras, no se me ocurre, por lo menos de las otras de las que formamos parte, que haya tanto... Me estás jodiendo. Tanto backstabbing. Sí, ¿qué nos va a ver? ¿Sí? Sí, boludo. ¿En quién estás pensando? Se juntan tres locutores y empiezan a hablar mal de otro locutor en tres segundos. ¿Te parece? Sí, lo he visto. Lo he hecho. No, no, no. Bueno, he descripto situaciones, nada más. Ah, bueno, pero es que hay un par que se lo buscan sobre. Bueno, ya sé, son descripciones. No, no. No estoy haciendo un pucho de valor al respecto. Bueno, sí, se me viene a la mente partí. En close talkers. Sí, sí, si ustedes... Sí. Sí, sí, si vieron Seinfeld. Tal cual. Está en lo que es el club. Bueno. Bueno, hablamos de Le Marché. Hablamos de Le Marché. Este lugar tiene dos entradas y una salida. Uno puede entrar por el chino en sí mismo, en el supermercado, o adentrarse al pesismo. Primero puede entrar por el chino por peso, después pasa por el chino por peso para pagar. Sí o sí sale para pagar como si hubiese comprado un azoróscopo. Sí. Eso no hay manera de sortear. Dentro de todo es bastante fluida la situación. Sí, además era medio hora pico. Sí, elige su veneno. Una necromancer lo pesa, en este caso. Vos me dijiste que antes había otros seres. Bueno, sí, de golpe es como que la administración optó por poner un team de empleados de un país que desconozco. No sé si es el país de los necromancers, pero digamos que no son de acá, ¿no? Y la gente muchas veces les habla. La gente es tremendo lo racista que es. Bueno, sí. Ya con los chinos es tremenda. No sé si alguna vez viste cómo trata la gente a los chinos. ¿Qué he visto más discriminación positiva que no es lo que ellos creen que están haciendo? Ya lo sé. ¿Ustedes, los chinos? Sí, los chinos. No, no. Vi más situaciones de buena onda que chinopetero, monedas. Como eso no lo vi nunca. No sé. Quizás voy al horario donde el racismo es solo discriminación positiva. Puede ser. De cuatro a cinco. Acá hay una chica que debe tolerar, no sé, 50 embates pajeros por pollo, por kilo. Mal, mal, mal. Pobre mujer. De los hombres y de las mujeres que quieren tirar buena onda también son tremendas. Ay, me encantas tus cejas. La Yoharwanda, 2000 mil. Sí, todo así. Las minas también le dicen todo, tipo, ay, te puedo tocar el pelo. No, no, eso. ¿Lo viste eso? Sí. Me está jodiendo. Todos los días le quieren tocar el pelo. Sí tiene un pelo como... No, tiene como una especie de afro y a veces tiene como una colita o algo así. Pero la gente... Y ahí saca un cuchillo ritual y las mata. Sí, no se lo merece. Ojalá. Ojalá haga eso. La verdad es que no tiene un castellano muy fluido. No, tiene una cara de alto, digna de V&H también. Claro. Sabe decir nada, gracias. No, no tiene que decir nada. Pesa los cosos y te da. Sabe, digamos, los números arábigos. A veces la gente le pregunta cosas y no responde o le habla y se ríe. Sí, también como que no entendió lo que le dijo. Es básicamente un NPC. Claro, más o menos. Bueno, tiene una función concreta. Sí, bueno. Como un vendor de Wonder Boy. Claro, sí. Pero no deja de ser algo similar. Bueno. ¿Qué pasa? Después la gente se queda saltando alrededor de los vendors. Tal cual. De los jueguitos. ¿Por qué este lugar sirve como go to non trash? Contame. Este es tú. Este es uno de los que tengo. Uno de los tuyos. Sí, uno de los que voy. Porque lo que me di cuenta es que si uno va entre, llamémosle, las 11 y media y las 12 y media, que es como el horario donde ponen la comida. La hora mágica, sí. Podrías adquirir unos pollos bastante buenos. Los he probado hace instantes. Pero la verdad es que están bien. Sí. Es un pollo. Sí, pero... Al horno. Pollos y pollos. Sí, la calidad era buena en el pollo de pata y muslo. Sí. No tenían pechuga en esta ocasión. Jugoso, se desmenuzaba. Recién hecho. Había una comida de dieta igual. Tiernito. Una temperatura respetable. Y eso con un cacho de ensalada, para que no se diga que no comemos vegetales. Sí, sí. Y es como un almuerzo dentro del blindaje, que había salido algo así, como 100 pesos o una cosa así, terminado. Sí, sí, sí. Si le pones una pesi o algo así, salió caro o lo que sea, pero no es descabelladamente caro. También depende. O sea, muchas veces sale el... O sea, qué sé yo. Muchas veces en estos lugares uno termina gastando cualquier cantidad porque justamente como está trayendo se pone cualquier cosa. Bueno, y si ponemos 5 empanadictas y milanesitas y no sé qué. Si vos sabés que vas acá por el pollo y ensalada... Tiene eso. Tenés que ir, sí. Sí, no mire. Con el ojo en la pelota. Tal cual. Hay un montón de cosas, todo recontra frito. Lo único que me tentó verdaderamente fueron las milanesas de pollo. Sí. Que tenían un rebosado... Sí, sí. A mí también. La verdad, un seductor. El resto era todo como medio de comida china, pero también de dos o fideos con cosas que no sé lo que son. Sí, lo recomo. Sí. Pero tentado, tentado, me vi por las milanesas de pollo. Yo también. ¿Qué requieren un pan? Sí. Comprame el chino. Sí. Había... El coso de las milanesas en ese momento estaban recién puestas. No te dabas cuenta porque era una montaña. O sea... Y muy rápidamente se vacía todo. En la hora pico hay un montón de gente. Que son todos los habituales los que van ahí. Por eso funciona rápido también. No hay gente que va a hacer turismo. Ay, me das una frenis. Claro. La gente que va ahí va siempre y ya sabe lo que se va a pedir y chau. Y entonces va muy rápido a la cola y después de lo que uno se sirve tal cual. Ahora este lugar está abierto todo el día y si uno lo agarrás después... ¿Viste en la cena alguna vez? Sí. Dos o tres veces fui... ¿Y qué? ¡Oh! Una calamidad. Ah, sí. O sea, es lo mismo que pusieron al mediodía. No sé cuántos recambios hacen. Para así tratar. Llega un momento que es el último y... Olvídate. O sea, a cada segundo que pasa, pasa ahí un necromancer y le saca más el alma. Y... No, no. Esos pollos son incomibles si no son hechos recién. Sí, sí. Esto estaba bastante bien. ¿Qué has probado aparte de los pollos? Alguna vez en algún trallo le probé las milanesas. Sí. Están buenas si las agarrás ahí en ese momento. Yo creo que la milanesa de pollo empeoró menos que la milanesa de pollo. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Porque el pollo es el pollo, ¿no? No, digo, el pollo puede llegar al infierno. Sí, tal cual. Pero el piso es más... Mira, una milanesa de pollo, si más o menos está recién hecha, Vamos a decir, el pollo tiene que ser muy malo, sí. Claro. Tiene un piso que es más aceptable. La milanesa de carne puede ser una desgracia en cualquier instancia. Sí. ¿Viste que el pan frito, el rebozado, toma otro color? Sí. En la milanesa de carne que en el pollo. Sí. Quiero que un químico me lo explique. Uno es más naranja y otro es más marrón. Sí, sí, sí. ¿Escucharon los químicos que escuché este programa? No sé por qué un químico. Necesito que alguien me lo explique. Bueno, en esto, ¿qué más? Bueno, la milanesa la supe trachear, zafan. Las cosas de comida china, algunas sí, algunas no. No vi ensalada rusa. Sí, hay ensalada rusa. Qué bueno que no la vi. Sí. Porque yo creo que esas milas con una ensalada rusa, y unos panes, ya está. Gran trallo. Sí, sí. Puede que sea un permitido, de hecho. Me pido un tiro en la pija. En este estado, también hay patitas de pollo. Ah, sí, lo vi. Pero fritas al horno. Desconozco. Imagínate lo peor. Me agarraría dos. Como para probarlas. Después, mirá, las cosas de comida china, el chou fan, que es el arroz, tiene unas arvejas espantosas, o sea que no van. ¿Y los fideos? Yo soy anti-arveja congelada. Me parece una abominación. Son de otro color, te das cuenta, las ves a un kilómetro, son súper verdes. Nunca comí una arveja que me haya dado una reflexión. Bueno, pero... No sé por qué existe esto en mi boca. Sí, bueno, pero si haces un chou fan y no le pones nada... Yo creo que las ponen las preparaciones porque son redondas. Entonces le da como, no sé. Esa arveja... Es más una decisión de director de arte que otra cosa. Si me pones una arveja que no sea congelada, ni me doy cuenta. Ahora, esas inmundas te están arruinando ese chou fan. Tienen otro color. Sí, sí, sí. Y otro gusto. Es un asco el gusto. Sí, las otras son como un verde más opaco y estas son... ¿El chou mien es con fideos? Sí. ¿Cómo viene? Igual a todos, medio no hay... El chou mien es aceite con aceite. Gracias a Dios. Sí. O sea que te imaginas como viene. Sí, sí, son todos iguales. Como es la comida china que existe acá que no debe ser comida china. Asumo que no es comida china. Tal cual. De golpe uno... Yo supe en algún momento... Ahora no, no tengo un... Como un go-to comida china. Yo tenía un chino que pedía... Y terminaba pidiendo siempre las empanaditas. Ah, sí. Que es como tiene un nivel de aceite que me como... Sí, no, no. La biblia de Gutenberg. Tal cual. Y un chou mien, generalmente. Yo era más del chou fan. Cuando está bueno, está bueno. Hace mucho que no como uno que está bueno. Y el de este lugar no va. Después, ¿qué más? Bueno, a veces... A veces, ¿sabes qué pasa? A veces uno va y no están los pollos. Trágico. Porque... Todo pende de un niño en ese momento. Sí. En el 90% de los casos están. Pero a veces, como uno trata de agarrarlos cuando salen... Y eso va si te compras uno para hacer. No, mirá. Puedes hacer varias cosas. Lo podés esperar. Porque si te quedas ahí parado, eventualmente vienen... Un sniper de pollos. Claro. Podés comprarte para hacer. O si no, podés reemplazarlo por otros pollos que hay. Ah, y otros pollos. Sí, hay otros que son como que vienen como ya integrados a unas verduras. Como ensalada, una cuestión. Claro. Que no están tan buenos, pero si no te queda otra... Sí, para no trashear. Sí. No, ya estás ahí. Si fuiste... O sea, está bien que uno todo el tiempo está buscando excusas para trashear. Pero lo que pasa es que es todo tan tenue, digamos. Todo tan frágil. Sí. Esas pequeñas aberturas que se dan en la dieta. Sí, sí. Te entiendo a la perfección. Son peligrosas. Sí, muy. Digamos, uno es como un hemofílico. Tal cual. Hasta la hemorragia más pequeña puede causar la muerte de la dieta. Tal cual. Entonces es peligroso. Es como decir el niño burbuja. Sí. Más allá del blindaje. Pero el blindaje es una burbuja. Sí, sí. Es eso. Es como viene el bilardo y se te apudre. Sí, sí. Y si no está el pollo... Sí. Es complicado. Totalmente. Hay que sacarte un traje de hazman del culo, ponértelo y agarrarte los pollos y llegar rápido a tu casa. Sí, mal. Pero bueno, por ahora viene cumpliendo. Bien. ¿Vos a qué go tú tenés? Tengo... Sí. Es complicado. Porque encontré una ensalada de frutas que la inventó el agente amatorio. Sí. De tres elementos. Que no voy a decir cuáles son. Son banana, mandarina y frutilla. Te iba a decir, resguardate uno. No, no. Que hoy por hoy ya dos de estos elementos son muy difíciles de conseguir en las verdulerías. Sí. Porque no están de época. Y he probado otras combinaciones. Pero realmente esta ensalada de frutas... Le dije, estaba hablando de... No sé. Un cuarto de frutilla, tres mandarinas y dos bananas. No es que me haga una ensaladita de frutas. Sí, sí. Le das así. Ejecutivo de cuentas, ¿no? Es como poderosa. Y eso me deja muy tranquilo. ¿En qué instancia? De almuerzo. Si no, también puedo meter dos pati light. Sí. Hacerme un pollo. Sí. Es raro que me haga un churrasco de almuerzo. Sí, no. Pero sí, yo soy más de hacer las cosas. ¿Con qué estás abusando últimamente? ¿Con qué estoy abusando? Estoy abusando de la confianza de mis seres queridos. Como siempre. La verdad, de nada. Tuviste un momento de abuso de papa. En un momento. Tú, sí, sí. Eliminamos la papa durante la semana. Y queda solamente para los fines de semana. Sí. Me parece muy bien. Le recordamos a todos nuestros oyentes. Que, más allá de que el gordo trayea durante la semana. El fin de semana trayea más. Entonces, bueno, es así. Entonces, las barreras que uno tiene que elevar. Son superiores. Entonces, algún tipo de confort, de hidratos, en estas situaciones, puede hacer que sea más llevadero a la situación de fin de semana. Que es, tres de la tarde me pido una pizza, cuatro de la tarde me pido una pizza, y así. Sí, llueve más bala los fines de semana. Sí, claro. Entonces, como si le das ese marco, ese contexto a la papa, más o menos estás bien. Los squirlos realmente hay un momento que tengo, otros que no tengo. Sí, yo no estoy comprando tantos squirlos. Tengo café del bien en casa. Eso está bastante bueno. Creo que llegué a, no sé si a usar, pero no sé. En algún momento me hice más de un licuado por día, que no me parece. Ah, tal cual. Yo estoy en uno por día. A veces, a veces sí, a veces no. Yo, un licuado de banana me está salvando la vida últimamente. Lo estoy usando para, ya comí uno, para desayunar. Me gusta ese desayuno. Me parece bien. Es como, tiene como ese elemento de que uno necesita en el desayuno, que es como, dame una razón para salir de la cama. Y, nada, se toma fácil. No es algo con el que uno tenga que luchar. Sí, sí, es satisfactorio. Claro. Sí, sí, sí. Así que, cafés no estoy tomando prácticamente. Solo los que me compro. Sí. Y, volví otra vez a caer. Sigo cayendo cada tanto en algún café del mal. ¿De fin? Sí, no. El último que recuerdo era... No... Tengo... ¿Sabes qué tenía gusto? A como... Cenicero. Ok. Bien. Viene así ya el café del mal, hoy en día. Mutó a ceniza. No, porque es café viejo. Sí. ¿Te acordás que nos dieron a oler café viejo cuando hicimos... Ay, no me acuerdo. Sí, sí. Era café... Como mínimo viejo, no me acuerdo que otro problema tenía. Pero tenía olor a ceniza. Tenía olor a humo. Sí, sí, es eso. Es, ¿entendés? Café choto, torrado y viejo. Qué bárbaro. Me hiciste acordar una anécdota muy linda, te la voy a contar. Resulta que una vez... Fui a la casa de una señorita. Y... Que... Vive con su tía. Bien. Y... Entonces, ese día no estaba la tía, se había ido a ponerle a Mar del Tuyo. Sí. Entonces estaba como a la casa sola. Entonces dije, bueno, mostrame la casa. Lo que uno hace, viste, cuando va a una casa al tour. Claro, tal cual. Lo haces vos, la gente no lo hace. No, no quiere ver la casa. Ah, eso son las informaciones profesionales. Puede ser. Genéticas. Bueno. Entonces, nada. Me está mostrando la casa, bla, bla, bla. Y entonces, en un momento me dice como... Ah, sí, esa es mi tía. Tipo, entonces veo ahí la foto. Ah. Que está... Ah, así que lo tenía la tía, la tía Marisa. Sí. Dice, bueno, esa es... Ah, bueno, mirá, agarro la foto. Así que, bueno, está bien. Bueno. Al rato, le dice, ese es Rodolfo. El ex marido. O sea, no, el marido. Chau. Sí. O sea, el tío, ponele. Sí. Ese es Rodolfo. Mi tío, no sé qué. Entonces digo, ah, mirá. Bien. También, no, no. Qué divertido. No hay mucha respuesta. Ese es Rodolfo. Y entonces después me dice, no, no. No, ese es Rodolfo. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, tal cual. No, no, sí. No es la foto de Rodolfo. Es Rodolfo. Entonces ahí miro y la foto está apoyada en una urna. ¡Guau! Con cenizas. ¡Guau! Sí. Y entonces digo, guau. Claro, tal cual. Ok. Sí. Ah, hola Rodolfo. Estás acá todo este tiempo. No sé qué. Eso anula cualquier situación amatoria. No, no. Bueno. Y después, ¿qué pasa? Sos un delgado sexual. Después me dicen, no, y eso antes era peor. Antes vivía con nosotros, claro. No, antes. Antes lo tenía en mi pieza. ¡La cocha de Dios! Tipo, yo le tuve que decir. Tipo, tía Marisa, me podés sacar a Rodolfo. Pero que le llegan al refugio a la tortuga. No puede estar ahí. Sí, muy bueno. Muy bueno. Y se hicieron unos squicks con Rodolfo. Sí, hicimos unos squicks. Ahí le tiramos ahí un café. Un cuadrito. Sí. Lo hicimos ahí. Lo pusimos, lo tampeamos un toque. Está bien. Y después, ese mismo día, destruí una anécdota incontinuada. Sí. No, no. La parte B la voy a dejar para otro día. Estás autocensurando demasiado. Sí, sí, sí. Ya impliqué ciertas cuestiones. Vamos a... Tenés que pedir autorización al Pentágono. El Clearance. Tal cual. No sé. Para los del Patreon. El Patreon van a tener... Totalmente. Si usted quiere saber qué pasó después, en el Patreon voy a contar la anécdota completa. Tienen un nivel más de Clearance. Tal cual. Ahora, lamentablemente, lo que sigue de esto está Above Your Pay. Claro. Está redacted. Sí. Seguimos con las Go To Trashers. Sí. No, las Go To Non Trashers. Bueno, yo estoy con el licuado. Tengo, sí. Igual uno tiene, vamos a decirle, Totems. Sí, totalmente. Hay Totems en la dieta. Y también... El mío es uno de los tantos. Sí. Vamos a decir dos... Hay uno que no llega a ser uno. Lo es por momentos. El queso magro, para mí es absolutamente fundamental. Sí, para mí no. Y los flancitos. Ah, yo sé. Yo sé. ¿Eso? ¿Eso? Sí, contame. Bordea el concepto de falso dios. No sé si lo conoce la gente. Vamos a decirle Totem porque no lo estoy tracheando. Pero un Totem se puede convertir en un falso dios. Claramente. Cambia la administración y te dice, no, tu dios es falso, no es totémico. Claro, totalmente. Digamos, los Totems son aquello que sostiene la dieta de alguna manera. Sí. Pueden cambiar todo el tiempo. A veces puede ser un yogur, a veces puede ser un licuado. O sea, cualquier cosa que digas, esto me gusta. Un yogur de vainilla. Bueno, esos son los Totems. Cosas que sostienen. Cosas, pilares, cimientos de la dieta. Ahora, una vez que empiezas a abusar, vea que ellos se transforman en falsos dioses. Que son, terminan teniendo efectos nocivos. El apoteosis del falso dios es el terror hecho. Bueno, la tita también. Sí, todos esos. El chocolate águila, negro. Claro, cualquier cosa que puedas pasar a trallear en 3 segundos. Crocos. Claro. Crocos. Crocos son las zapatillas. Sí, sí, sí. Falsos dios también de calzada. Tal cual. Cosa que sí es, en la medida reglamentaria está bien, pero es hipertralleable. Bueno, el que no existe más, pero el cappuccino light. Oh, sí, tal cual. Eso es, venga, tralleable. Yo ya no lo puedo, lo dejé de cerrar, te lo dejé de comprar. Traté uno otra vez y me duró. Lo todo llegaste. Sí. Bueno, una cosa que también tralleábamos a lo loco, pero no entra en esta dieta, pero sí en otras. Y de hecho supo funcionar un tiempo, pero se transformó en un sendo falso dios. Las galletitas. Las galletitas cachafás. Las galletitas cachafás. Sí, sí. Son ricas. Sí, sí. Uno arranca, bueno, escuché por ahí que si te comes tres está todo bien. Tres segundos más tarde uno tiene tres paquetes en cada axila. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Sí, sí. Llegó un momento que me acuerdo que vos asegurabas que estabas a dieta y comías un paquete por día. Es que estaba a dieta. Sí, lo sigo asegurando. Estaba a dieta. En tu mente. Era una dieta ni siquiera careteada. Era una dieta con falsos dioses. Sí, bueno, la dieta con falsos dioses es una dieta tuneada por definición, porque estás transformando. De alguna manera. Claro, estás tuneando todo con un falso dios. Sí, es más una cuestión de cantidad que de tuneo. Tunear es ponerle, no sé, leche a... Bueno, pero justo esas galletitas son tuneables, me parece. Digamos, estás como tuneando una merienda. Sí, pero nunca, nunca. Sí, bueno. No es un tuneo. Si uno quiere, supongamos, ponerle todos los días comer una ensalada con un pancito. Ok. Yo creo que podés llegar a bajar de peso. Sí. También podés llegar a subir 50 kilos. Pero por algo sos gordo, porque no podés hacer esas cosas. Exactamente. O sea, ¿para qué apelar a una mesura inexistente? Sabemos que no está. Entonces, bueno. Eso dura una semana. A la celda de máxima seguridad, viejo, uno puede estar con los demás inmates. No, no. Sos peligroso. Eso es así. Listo, se terminó. Sí, obviamente. Mínimo cinco galletitas cachafadas. Sí, sí. Por instancia. Era mi razón para vivir. No, es que se... Que terminaban dando, sí, más o menos redondeaban un paquete por día, un poco menos. Se transforman. Y el fin de semana había vida libre. Ni hablar de cenar esas galletitas. No, es que, obvio. Ni hablar de después... Yo he tenido... Comer... Sendas. Sendas a dieta que consistían en el Frappuccino Light con esas galletitas. Esas serán cenas. Están mejores cenas. Si vos me decís, claro. Una vez, tipo, tenía... No sé. No sé por qué no me quisieron hacer la cena. Tenía diez años. Sí. Y me hice lo único que sabía hacer. Abrir un paquete de galletitas. Con un café con leche. Sí. Y tipo un Jimmy. Dije, esta fue la mejor cena de mi vida. No los necesito. Express con manteca. Sí. Yo podría vivir así. Totalmente. Y ahí me cagué la vida. Porque he cenado... De hecho, lo hice. Muchos veces. Claro. No solo con cachafas, pero tostadas, con cosas. Sí, sí. Y bueno, porque en la cena, cuatro tostadas. Es la cena. Es la cena. Claro, tal cual. Sí, sí. Entonces uno hace cuatro tostadas. Sí. Y después decís, igual no llené. Cené unas tostadas. Cené unas tostadas. Mañana. También gané. Claro. Las subsiguientes cenas tienen que ser más como cenas. Viste que ese razonamiento nunca va para el otro lado. Tipo, comí mucho hoy. No, no. Comí poco, mañana como menos para hacer más. Nunca... Nunca va para ese lado. Para el sacrificio. Siempre va para tirar la chancleta. Porque también parte del trayeo tiene que ver con la construcción falsa de que uno cree que merece. Sí, claro. La foca. El autofoco, vamos a decir. Sí, claro. No. Mirá todo lo que hice hoy. Fui a este negocio que queda cinco cuadras. Necesito un premio. Hubo una época en donde si íbamos al centro, por cualquier razón. Sí. Al centro porteño, ¿no? Al centro, como dice la gente de provincia, le dice al centro. Saavedra le dice al centro. Claro, a toda la capital federal. No, no. Al centro, al infierno. Claro. Paseo Colón, esas cosas. Claro. Bueno. Algo había que hacer. Sí. Hay que ir a Guerrín. Sí, tal cual. Queda 40 cuadras del lugar. Sí, tal cual. Porque el centro es un lugar gigante. Claro. Hay que ir a Guerrín. Sí. Porque ya vine acá. Sí. Siempre. Sí, ¿no? Una en Guerrín, una que eran tres después. Sí. Y así. O sea, ya estás allá. Sí, claro. Lo que tenemos que pasar a evaluar. Sí. Rigurosamente con las clasificaciones. Así es. Le marché. Le marché. El 1 me sentí a tofado. El 2, meh. El 3, bien. Pero está ahí. El 4, altamente recomendable. Y 5 es el Olimpo Gastronómico. ¿Qué se le va a dar a Le Marché teniendo en cuenta A, que es un establecimiento al que uno va a non-trashear? Fijate la función que cumple. No tanto. Sí. O sea, tengámoslo en cuenta en su contexto. Porque está proveyendo un servicio para una situación muy específica. Yo creo que los Hello Us Over Day deberían tener sus propias calificaciones. Puede ser. O para este es un... Sí, qué sé yo. Cumple. Es que lo que pasa es que... Cumple. El Hello Us Over Day me parece que por definición nunca llega arriba del 3. No, claro. Por eso. Por eso. O sea, ¿a qué le vas a dar a Olimpo? No, no, no. Una sandía. O sea, que bien, pero hasta ahí es el Olimpo para un Hello. Porque ya de por sí nunca realmente te va a causar el efecto de un trash. No, no, no. De hecho, no tiene que estar demasiado bueno. Claro, es hasta peligroso. Porque si está muy bueno, es riesgoso. Es como una especie de clasificación en forma de pirámide. Donde se llega al tope más o menos en la mitad y después empieza a bajar hacia el otro lado. Si está demasiado buena. Sí, sí, totalmente. Es como... Es como la ley de jugar a la chique. En el fútbol. Yo estaba... Es como un... Es como un Les Claypool en Metallica. Kind of situation. En el sonido. Entonces no pasó. Claro. Sí que pasó. Le dijeron... Sos demasiado bueno para esto. Siempre pensé que no había pasado. No, no, no. Está documentado en 38.000 documentales. Yo pensé que el documental decía que no. ¿Sabés qué cosa? Lo dice Hetfield. Dice, no, tenés tu propia banda. Sos el chabón de... No, no dice, sos demasiado bueno. Te das razón. Dice, no, como... Sos... No me vas a hacer caso. Tenés razón. No, no, es como... Tenemos alguien que... Sos el chabón de Primo. Sos lo que sos. O sea, lo están diciendo. Pero no. No era el bajista para esa banda igual. No, no era ya. Claramente. Pero tal cual. Sí, sí, no. No era una persona para tirarle esas directivas de tipo... Iba a ser la suya, más. Tiene una manera muy particular de tocar. Sí, también la verdad es que el bajista que buscaban reemplazar, que Chris Burton, tiene sus cuestiones. O sea, no es que estaba, entendés, bajo el yugo de 8000 guitarristas y demás. Era bastante... Tenía liderazgo. La banda tenía sus cosas. Pero, obviamente, si entra un bajista nuevo, lo que querían era, bueno... Ya que estamos. Vos haces lo que tenés que hacer. Sí. No vamos a andar lidiando con una persona más con opiniones. Y, claro. Y por eso contrataban a Jason Neustad. Que hacía muy bien su trabajo. Pero es cierto, el bajista para Metallica es más Neustad que Clay por toda la vida. De hecho, para mí Trujillo es hasta... Demasiado. Demasiado. Ya sé que no es santo de tu devoción. No, es un caso particular. Trujillo es un bajista que... A mí me gusta como suena. Horrible. Suena un asco. O sea, lo entiendo para una banda de New Metal Choto. Pero no... No sé. Ni siquiera. Si sabes al Tendency, que es de donde salió, era previo a eso. Era más crossover de rap y metal. Es como que de golpe alguien puede llegar a pensar que... Como que... Pasando de Neustad a Trujillo hay una suerte de Claypolización. No, no, no. Es un bajista que de golpe toca con una técnica más moderna. No con una técnica que inventó como el de Claypol. Nada que ver. Sí, claro. Pero sí le da como un aire de modernidad, entre comillas, a las líneas de bajo. Pero para mí son horribles. O sea, solo por la modernidad no hacemos nada. Ya el sonido no me gusta. Pero no deja de ser... Eso es una reflexión. Digamos, si una persona con estudios terciarios quiere ir a trabajar de cajero de Cotto, no es decir, está sobrecalificado. Entonces, si algo es demasiado rico para ser un go-to, no entrasho, está sobrecalificado. Sí. O Claypolizado. Claypolizado. Porque ponese como a Claypole. Sí, también. No, por ahí si está Claypolizado es como esto, esto no pertenece a esta categoría. Claro, pero ¿por qué quiere tocar en Daí? Sí. Es raro. Es raro. Bueno, justo se entiende que quiere tocar particularmente en Metallica, pero... Por la IT. Claro, no en una banda que haga ese mismo género para que facture 10 veces menos. Claro, tal cual. No existe la bandera en Susi. Y tampoco factura 10 veces menos. En todo caso, 100.000 millones de veces menos. Me confundí con Tren Loco. Sí. No puse tan Tren Sucio. Bueno, yo le voy a dar un bien, pero hasta ahí. Y eso lo hace correcto. Mejor sería peligroso. Es un pollo. Está bien. Está correcto. Claro. Está bien. Tal cual. Es un hello. Entiéndalo. Claro. Ahora, en fin. Suscribas al Patreon. Sí, señor. Señor director, 20 comerciales más ahora. Pero ahora, ¿para qué? Los vamos a sacar. Directamente. Ya estamos al final. Pero al final es la mejor parte. La gente que escuchó está acá. Esos son los verdaderos fans. Sí. ¿Por qué no están suscriptos entonces? Quizás lo están. Espero que lo estén. Espero que lo estén. Cuando lleguemos a 30 vamos a hacer la juntada. Sí. Cuando lleguemos a 30 vamos a empezar a organizar la juntada. Tenés que frasear esto correcto. Lo confirmo al R. Ya que sos doctorado de la ley. Lo que pasa es que también pasa esto. Cuando lleguemos, quizás el programa que lo anunciemos ya tengamos 180. Bueno. Ya lo sé. No sé cuántos tenemos ahora. De hecho. Quizás ya tenemos más. No lo sé. No lo creo. Quizás tengamos menos. Sí. Se fueron. Sí. Se pueden ir. Tal cual. No. Si se van, van a ser perseguidos. Me llaman poderosamente lo difícil que nos está costando llegar a 1500 suscriptores. Sí. Raro. ¿Nos habrán sacado? ¿Habrán sido bots o algo así? No sé. Yo no entiendo cómo no tenemos 50 mil la verdad. Yo no entiendo cómo no soy un falso dios tipo el general Kurt. El coronel Kurt en Apocalipsis Now. La gente me venera por la calle y me da frutas. Sí. Pero alguien que te diga. Todo lo que sea menor. Ya eso claro. Obviamente no lo entiendo. Sí. Claro. Pero bueno. Vamos por 30. ¿Cómo es la gente que no me alza por la calle? No. ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Bueno. Vamos de a poco. Ya vamos a llegar. Ya vamos a llegar a tener nuestro propio culto. Sí. Que es lo que queremos. De alguna manera. Estamos. Estamos. Algo tenemos. No sé qué. Exactamente. Estamos coleccionando Kool-Aid por ahora para que después lo tomen. Tal cual. Sí. Igual como lo hacemos nosotros que no tomamos ningún recaudo de tipo bromatológico. No. No sé. Por ahí terminamos aumentando las defensas. Bueno. Suscríbase al Patreon. Usen nuestros links. Nos encontramos en el próximo episodio. Bye. Atentos. ¡Gracias!